Hola chicas, bienvenidas, gracias por estar aquí conmigo en otro video más. Pues en esta ocasión les traigo este diseño que es súper sencillo, fácil de hacer y bien colorido para ahora para el verano. Voy a crear el diseño en esta uña que dejé ya totalmente sin, está seca y no he hecho ningún estampado. En estas uñas como ven, al final quise poner un poco de glitter para darle diferente, como más luz al diseño, pero el glitter que utilicé, el esmalte ese con brillantina, tenía mucho color. Entonces lo que hizo fue que tapó mi diseño de las flores, pero por eso las hice aquí en esta. Ahí está para que puedan verlo. Les voy a mostrar cómo crear este efecto en esta uña. Lo primero que voy a hacer es que voy a tomar mi platillo y voy a utilizar el Conard M57 y voy a utilizar esta net que está aquí. Para estampar la net voy a utilizar un esmalte también un poco moradito, pero este es muy clarito, de Fingerpaint. Y para raspar voy a utilizar una tarjeta. Cualquier tarjeta que tengan les funciona. Yo lo hago para no rayar mis platillos y se me hace más fácil. Aunque este platillo, como fue el primerito que adquirí, ya está todo rayado. Pero bueno, entonces voy a tomar mi esmalte y lo vamos a poner en toda la imagen. Pueden hacerlo nada más en una parte. Voy a raspar, voy a levantar la imagen, voy a estampar la net en mi uña, ahí así. Ahora el siguiente paso es que voy a aplicar las flores, que vendrían siendo estas florecitas, que apliqué en la parte de abajo, estas blancas. Y voy a utilizar este platillo. Vamos a utilizar esas flores que están ahí. Las voy a estampar con blanco y voy a utilizar este blanco de Conard. Vamos a aplicarlas. Igual voy a raspar con una tarjeta y voy a levantarlas con el estampador. Y a lo mejor no lo pueden ver bien porque el mismo estampador es blanco. Pero las vamos a aplicar ahí así. En la parte de abajo. Y como ven aquí me hace falta una. Así que lo que voy a hacer es que voy a volver a estampar. Pero voy a tomar solamente una flor. Voy a tomar esta flor de aquí de la orilla. Y a ver si la alcanzan a ver. Ahí está. Y la vamos a aplicar. Aquí hay así. Ahí así. Voy a utilizar este platillo de Gals. Así es la marca. Gals Cosmetics. Voy a utilizar estas marispositas que están aquí. Y voy a utilizar unas de este lado. ¡Ay! Mi luz. Y estas de aquí. ¿Ok? Voy a aplicar el azul en la mariposa más pequeña. Y voy a utilizar el naranja en la más grande. Y aquí está así. Voy a raspar. Voy a levantar. Ahí están mis mariposas. Y en mi uña. Ya la manera que tú las acomodes. Pues ya depende de como uno quiera. Ups. Ahí se me fue una. Que no quiso estampar. Cuando pasa esto. Otra cosa que pueden hacer. Que a mí me ha funcionado. Es tomar un pedazo de tape. Y simplemente levantar la imagen antes de que se seque. Y la quitan de ahí. Estos son tips que con el tiempo he agarrado. Y yo sola estando ahí buscando cómo limpiar. O cuando haces errores. Tratar de solucionarlos sin tener que quitarte todo tu diseño. Y encontré que el tape funciona de maravilla. Vuelvo a raspar. Vuelvo a tomar mi mariposa. Ahí está. Y la voy a... Ahí así. Voy a voltear el platillo para tomar estas mariposas que están aquí. En esta área. Y para ese voy a utilizar el esmalte de Conat en amarillo. Voy a utilizar la mariposa más pequeña. Y el mismo procedimiento. Raspamos. Tomamos. Ahí está la mariposa. Y la aplicas donde mejor te parezca. Es todo por el estampado. Ahí así. Es todo por el estampado. Como ven es bien sencillo. Ahora nada más voy a terminar por aplicar una piedrita. Y voy a utilizar un esmalte fuerte para ponerle unos puntitos a las flores. Este es el de Julie G. Y se llama Bikini. En cualquier superficie que tengan. Yo voy a utilizar una piedrita pequeña. Pero aquí mismo arriba de esa. Voy a aplicar mi esmalte. Y con un puntero o con un lápiz o con lo que tengan a la mano. En la flor más grande voy a poner una piedrita. En las demás voy a poner simplemente un puntito. Ahí así. Ahí así. Ahora voy a aplicar, para aplicar la piedrita simplemente voy a aplicar un, una capa de mi sellador. En esta ocasión voy a utilizar secha bit. Mucho cuidado. Para no arruinar mi diseño voy a aplicar simplemente una capa. Ahí así. Y voy a tomar una piedrita. Ahí así. Ahora antes de que seque voy a tomar un poquito de estos brillitos. Y lo voy a aplicar en la pura parte donde están las flores. Ahí así. De esta manera cuando refleja el sol se miran más bonitos. Y es todo. Como ven es súper sencillo de hacer este diseño chicas. Pues espero que les guste. Y pues que tengan muy buen fin de semana. Nos vemos hasta la próxima. Bye bye. I'm you. Bye bye. Gracias por ver el video.